Es lunes 2 de junio. Estados Unidos y Cuba se unen contra el etiquetado del alcohol en Irlanda. Cientos de solicitantes de asilo han tenido que dormir en la calle, revela un estudio, y la oferta de empleos remotos cae a su nivel más bajo en un año. Soy José Baig, quédate hasta el final y te cuento detalles de las cosas que son noticia hoy en Irlanda. Dicen que la política produce extraños compañeros de viaje. Esto parece confirmarse en una inusual alianza. Cuba y Estados Unidos contra Irlanda. Aunque en este caso la motivación es más económica que política. El asunto es que el 21 de junio se debatirá en la Organización Mundial de Comercio la recién aprobada Ley de Etiquetado de Bebidas Alcohólicas en Irlanda con advertencias sobre las consecuencias para la salud. La ley ya movilizó al lobby del vino en España, Francia e Italia y ahora, en la reunión de la semana que viene, Cuba, Estados Unidos y otros países presentarán sus objeciones a la ley a la que consideran desproporcionada y alarmista, además de violatoria de los acuerdos europeos e internacionales de comercio. Con el consumo de alcohol como cuarta causa de cáncer en la isla, el gobierno de Irlanda parece decidido a seguir adelante con sus planes, según el Irish Times. Una posición que respalda, además, el criterio más reciente de la Organización Mundial de la Salud que establece que no hay dosis segura de alcohol y que la mitad de los casos de cáncer atribuibles al alcohol se derivan de patrones de consumo leves o moderados. Una cervecita a los fines de semana. Detrás de la vehemencia de la reacción contra la ley irlandesa, según las autoridades, está el temor de la industria del alcohol, a que se siente un precedente similar al del tabaco con etiquetas de advertencia omnipresentes e incluso planes de eliminación progresiva, como ya se está haciendo en Nueva Zelanda. Casi 1.400 solicitantes de protección internacional han tenido que dormir en la calle este año debido a la falta de alojamiento. Entre ellos había por lo menos cuatro menores sin compañía, según el Consejo Irlandés para los Refugiados, informa el Independent. Algunas de estas personas solicitantes de asilo han dormido en la intemperie hasta 10 semanas, según un informe del Consejo. El gobierno declaró que se enfrenta a una crisis de refugiados de una magnitud sin precedentes, pues en 12 meses han llegado a Irlanda casi 100.000 personas. El gobierno asegura que se trata de uno de los mayores desafíos que han debido enfrentar, pero las medidas puestas en práctica para resolverlo no han dado los resultados esperados. Y según un nuevo estudio de LinkedIn, cayó la disponibilidad de puestos totalmente remotos en Irlanda. Solo el 10,5% de las ofertas fueron totalmente remotas en abril, un descenso interanual del 48,2%. A pesar de ello, LinkedIn afirma que Irlanda sigue teniendo uno de los porcentajes más elevados de ofertas de empleo a distancia en Europa y otras regiones. Un estudio adicional encargado por esta red social reveló que 4 de cada 10 profesionales en Irlanda no aceptarían un nuevo puesto si no tiene opciones de trabajo flexible. La conciliación de la vida laboral y familiar ya es una de las principales condiciones a las que aspiran las personas en búsqueda activa de empleo. Eso es todo por hoy en Irlanda. Perdón el ruido.